dos personas fallecidas bajo los escombros del piso cerámico kilómetro 13 al atlántico bomberos voluntarios de la 85 compañía en el lugar tenemos una información de última hora tal como usted ha escuchado en boulder oficial de los bomberos voluntarios hay dos personas fallecidas en este fatal accidente de tránsito que se ha registrado a la altura del kilómetro 13 de la ruta al atlántico esto hay que mencionar que aparentemente fue por el exceso de velocidad nuevamente le presentamos una emergencia como esta un accidente de tránsito en donde el conductor de un transporte pesado es nuevamente el protagonista según lo que se observa en pantalla él llevaba material de construcción cuando perdió el control del vehículo y pues sufrió este accidente de tránsito ahí tiene usted como ha quedado pues el resto de piso según lo que se puede observar a simple vista hay varias personas que se acercaron al lugar para poder verificar si podían apoyar si alguna persona había resultado herida de momento no han brindado los detalles sobre personas heridas solamente sabemos que son dos personas que han fallecido en este fatal accidente de tránsito lo que hay que mencionar también es que hay fuerte congestionamiento y este será el panorama que se mantendrá durante las próximas horas ya les habíamos mencionado que son dos personas fallecidas quienes entonces como consecuencia de este accidente de tránsito resulta como les indicamos es en el kilómetro 13 los bomberos voluntarios también ya llegaron a nuestra sala de redacción más información porque han trasladado a una persona herida a un centro asistencial en el lugar se está trabajando con equipo de hidráulico probablemente para poder rescatar a otra persona o bien para poder levantar este vehículo son las 4 de la tarde con 28 minutos a la altura del kilómetro 13 de la ruta al Atlántico estará bastante complicado el tránsito vehicular tomando en cuenta que hay personas fallecidas se debe esperar a que llegue no solo la Policía Nacional Civil sino también las autoridades del Ministerio Público para levantar los cuerpos y también pues realizar todas las diligencias correspondientes también que llegue una grúa hasta al lugar para poder retirar este vehículo ahora bien del lado derecho de su pantalla usted tiene un panorama más amplio sobre este accidente de tránsito como les mencionaba serán varias horas que las autoridades tomarán para poder liberar el paso vehicular tomando en cuenta que es la ruta al Atlántico con dirección al Atlántico no hay vías alternas aunque probablemente las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito ya se están trasladando hasta el área del periférico por ejemplo de la calle Martí incluso de la Calzada La Paz para poder agilizar el paso vehicular que como consecuencia de este accidente estará bastante complicado así que si aún usted está en su lugar de trabajo o conoce de alguien que vaya a circular por ese lugar le puede comentar sobre este accidente de tránsito que podría estar complicando la vía en ese lugar se está advirtiendo de un caos en este sector derivado de este accidente de tránsito posiblemente las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito habiliten un carril reversible para que las personas que se estén dirigiendo a la ruta al Atlántico puedan utilizarlo pero es información que aún se encuentra en desarrollo nosotros más adelante le tendremos más detalles sobre lo que están realizando las autoridades en el lugar como les indicaba los bomberos voluntarios llegaron hasta el lugar ellos verificaron que habían dos personas fallecidas a causa de este accidente de tránsito que aparentemente lo provocó el conductor que viajaba a excesiva velocidad como resultado también hay una persona herida que rápidamente fue estabilizada y llevaba a un centro asistencial por las imágenes que nosotros tenemos en pantalla verificamos que no han llegado los elementos de la Policía Nacional Civil y tampoco del Ministerio Público al momento que ellos lleguen tienen que acordenar la escena verificar algunas cámaras de seguridad que se encuentren en el lugar para verificar justamente qué fue lo que ocurrió en el sector nosotros vamos a estar ampliando esta información